Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días nuevamente por aquí para hablar sobre la gramática castellana y el día de hoy nos toca en esta semana, nos toca conocer un poco sobre los aspectos en cuanto a los adjetivos determinantes o los adjetivos determinativos. Hablaremos un poco sobre su clasificación y las funciones que puedan cumplir dentro de un enunciado. Básicamente todo determinante, adjetivo determinante, acompaña y modifica al sustantivo. Tal vez no le dé un significado extra pero de una u otra manera va a alterar el significado de cada uno de ellos. Pues bien, vamos a iniciar nuestra clase. Los determinantes. En sí, los determinantes son palabras gramaticales que acompañan al nombre o sustantivo o elemento sustantivado. Ojo, de una u otra manera concretizándolo o delimitando su significado. Por ejemplo, tenemos, esta laptop es mi herramienta de trabajo. ¿Ok? Necesitamos nuestras herramientas también nosotros para poder hacer el reconocimiento respectivo. Esta laptop, esta, ¿ok? Es una palabra, es un determinante porque acompaña al sustantivo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De una u otra manera acompaña y delimita o concretiza su significado. Es mi herramienta de trabajo. Mi que también acompaña a quién? A herramienta. También, de la misma forma, es un determinante porque en primer lugar acompaña a un sustantivo. Señores, estamos ante un determinante denominado demostrativo porque da una idea de ubicación con respecto al sustantivo que modifica y esto es un posesivo ¿no? que señala la idea de pertenencia del objeto con relación a la persona que habla, en este caso a la primera persona. De este ejemplo, se deduce que los determinantes esta y mi ya modifican a los sustantivos laptop y herramienta logrando precisar su significado. Así, en el primer caso ¿no? Determinante demostrativo porque da idea de ubicación ya que ubica o señala al sustantivo dentro de un espacio determinado en relación con el emisor mientras que en el segundo caso un determinante posesivo mi nos indica una relación de pertenencia respecto a este con relación a la persona que habla. Forman parte del grupo de los determinantes tanto los artículos ¿ok? y lo que estamos haciendo ahora los adjetivos determinativos. adjetivos determinativos modifican al sustantivo y señalan ojo límite exención o relación cuando son modificadores directos de sustantivos se les llama pronombres pero ese es otro tema vamos a empezar con el primer tipo de adjetivo determinativo son los demostrativos o adjetivos demostrativos en primer lugar son palabras que acompañan al sustantivo y en segundo lugar indican ubicación en relación a la persona gramatical o al hablante lo más importante indican ubicación distancia ok con respecto a la persona gramatical esas son todas sus presentaciones tanto en primera, segunda y tercera ok en relación a la primera, segunda y tercera no es que tenga accidente de persona solamente tienen género y número nada más ok como todo adjetivo género y número pero esto en clara referencia no a la primera, segunda o tercera persona este, esta, esto ese, esa, eso aquel, aquella, aquello estos, estas esos, esas aquellos, aquellas ok en los ejemplos esa prueba no podré aprobarla dice el primero lo que vamos a hacer es reconocer a los adjetivos demostrativos esa prueba no podré aprobarla aquella no mujer ahora esa prueba no los demostrativos nos pueden dar tres ideas básicas no cercanía este ese aquel esta esa aquella lejanía perdón cercanía este esta cercanía perdón lejanía ese esa lejanía total aquel aquella ok discúlpenme por el error esa prueba lejanía con referencia a la persona que habla no no aquella mujer lejanía total con referencia a la persona que habla esas banderolas lejanía con relación a banderolas este hueco cercanía entonces podemos reconocer que efectivamente son adjetivos en primer lugar porque acompañan al sustantivo uno son demostrativos porque dan idea de ubicación con referencia al objeto al que está modificado ok ahí está y el resto de ejercicios lo haremos en las clases en vivo los segundos la segunda clasificación de los determinativos son los llamados adjetivos posesivos no en primer lugar son adjetivos porque acompañan al sustantivo y son posesivos ya que indican que persona gramatical es la poseedora por lo tanto nos dan idea de pertenencia indican a qué persona pertenece el objeto designado por el nombre ahora cuáles son los adjetivos posesivos ahí tenemos un cuadro en relación a sus accidentes gramaticales y al poseedor un poseedor varios poseedores en referencia a la primera segunda o tercera persona vuelvo a repetir esto es en referencia a la pertenencia no es que los adjetivos posesivos también tengan accidente de persona no estamos refiriéndonos a ella ok vamos con los ejemplos mejor para que puedan entender claramente la camisa mía está en la lavandería ok aquí tenemos un posesivo mía ok que modifica a camisa ahí está en primer lugar es un adjetivo porque acompaña al sustantivo lo modifica lo altera de una u otra manera y es posesivo porque da idea de pertenencia ¿no? de este objeto en relación a la persona que habla en este caso a la primera persona o sea a mí igualmente aquí el cuaderno suyo suyo ¿no? que modifica ¿quién? a cuaderno y luego dice está en el escritorio mío mío ¿no? en referencia ¿a quién? a escritorio en clara alusión a la primera persona en cambio el cuaderno suyo en relación a la tercera persona ¿ok? de esa manera nosotros vamos a reconocer los adjetivos posesivos que nos dan dice una idea de a qué persona gramatical o qué persona gramatical es la poseedora ahora bien la manera correcta de poder utilizar un posesivo es esta después del sustantivo pero ¿qué pasa cuando anteponemos el adjetivo posesivo al sustantivo? pues bien este se apocopa ¿ok? se convierte en un apócope que es una simplificación del adjetivo posesivo cuando se antepone al sustantivo los adjetivos posesivos pueden perder sonidos finales interiores cuando se anteponen a un sustantivo ejemplos como mi camisa está en la lavandería ¿no? en vez de decir la camisa mía yo digo mi camisa ¿no? está en la lavandería nuestro colegio o en vez de decir colegio nuestro aquí en este caso nuestro no sufre apócope ¿ok? celebrará el aniversario suyo yo podría decir nuestro colegio celebrará su aniversario ¿no? estoy anteponiendo suyo y este está perdiendo está perdiendo sonidos finales ¿ok? a eso se denomina apócope y aquí hay un ejemplo más que no me deja ver esta barrita dice su cuaderno está en mi escritorio que también podría decir el cuaderno suyo está en el escritorio mío ha sufrido apócope aquí dos tus valores son muy importantes los valores tuyos son muy importantes de la misma forma también y no hay que olvidar que estos en primer lugar modifican al sustantivo ahí está igualmente nuestro ¿a quién? a colegio suyo ¿a quién? a aniversario su ¿a quién? a cuaderno aquí hay otro mi ¿a quién? a escritorio y tus ¿a quién? a valores ahí está claro que sí de esta manera es el reconocimiento de los posesivos ahora bien es importante para poder utilizarlos adecuadamente dentro de nuestros diálogos y o conversaciones diarias a continuación pues tenemos al tercer tipo de determinante ¿sí? y nos estamos refiriendo a los llamados numerales adjetivos numerales en primer lugar son adjetivos porque acompañan al sustantivo y en segundo lugar expresan cantidad u orden de manera precisa estos se clasifican en cardinales ordinales múltiplos partitivos o fraccionarios los adjetivos numerales cardinales son aquellos que indican número o cantidad de elementos de manera exacta ok por ejemplo lía ha comprado una regla solo uno en referencia a que a regla ariana ha tenido dos utensilios dos con referencia a utensilios rosario tiene dos hijas dos con referencia a hijas por otra parte los adjetivos ordinales expresan el orden del sustantivo dentro de un grupo determinado no vamos a empezar con primero segundo y terminamos con último maría obtuvo el primer primer que primer lugar sustantivo modificado es la segunda segunda que oportunidad de alan catering ha tenido su tercer tercer que tercer hijo a diferencia de los cardinales estos no señalan idea de orden efectivamente los múltiplos por otra parte expresan las veces que se contiene una cantidad o señalan multiplicación de la unidad generalmente utilizan los sufijos ble plo y ple por ejemplo en la universidad recibo doble doble que almuerzo cómprame un sándwich triple triple tres veces en uno tres en uno dos en uno tres en uno mi padre tiene el quíntuple de tu edad tu edad multiplicado por cinco efectivamente a eso se denomina adjetivo numeral múltiplo y los partitivos o fraccionarios expresan las partes en que se puede dividir un objeto división de la unidad solo se vendieron la mitad de entradas mitad con referencia a entradas carlos pertenece al tercio no tercera parte superior perdió la cuarta cuarta que parte de su herencia bien estos han sido los adjetivos numerales y para terminar nuestra clase de el día de hoy ya antes recuerda siento sufre a poco frente a cualquier sustantivo por ejemplo tengo cien soldados a mi mando ok los numerales cardinales por otra parte poseen un inventario abierto en teoría no cantidad infinita de numerales no comenzando con el 1 en este caso y como decía para terminar esta parte con respecto al estudio de los determinantes vamos a a conocer a los llamados indefinidos a diferencia de los numerales los adjetivos indefinidos en primer lugar acompañan al sustantivo y en segundo lugar a diferencia como dije de los anteriores indican una cantidad imprecisa pero también nos pueden dar otras ideas tenemos a los indefinidos peculiares ok expresan una relación imprecisa con el sustantivo por ejemplo busca una regla cualquiera no se sabe cuál en algún lugar del mundo te volveré a encontrar no se sabe qué lugar no quien quiera que me busque dile que no estoy no se sabe quién ok acompaña siempre al sustantivo los cuantitativos expresan una cantidad de manera laxa o imprecisa o vaga recibió pocos aplausos no se sabe cuántos no tengo demasiados problemas de aritmética no se sabe cuántos también martín tiene bastantes amigos no se sabe cuántos y finalmente los distributivos expresan de manera vaga la distribución de los elementos implicados cada niña que ingrese será atendida no se sabe cuántos pero señala distribución ok vinieron con sendos bastones tampoco se sabe cuántos pero señala distribución ambos participantes recibieron sus premios aquí se refiere a dos ok en partes iguales a esto se refiere con distributivos dentro de los indefinidos que la nueva clasificación de los adjetivos tanto numerales como indefinidos para terminar son también indefinidos más y menos cuando preceden a un nombre por ejemplo dame más dinero no se sabe cuánto cada día tenemos menos esperanza igualmente ¿no? acompañan en este caso al sustantivo pero me dan una idea de cantidad vaga o imprecisa pues bien chicos eso ha sido la clasificación de los determinantes muy importantes porque acompañan siempre al sustantivo y más allá de modificar su significado nos van a dar ideas de límites o ubicación ideas de pertenencia ideas de cantidad exacta o ideas de cantidad inexacta no te olvides de ver el video y darle me gusta antes de entrar a mi clase para que puedas tener el conocimiento previo que requiero yo para que pueda poder trabajar de la mejor manera nos vemos la próxima semana fuerte abrazo para todos ustedes cuídense mucho hasta pronto